Mérida, 29 grados dólar, 19.14 dólar barra euro, 21 euros con 94 Rodolfo González Crespo nuevo director del Instituto Tecnológico de Progreso, Foto, Gavino Tseg, Rodolfo González Crespo nuevo director del Instituto Tecnológico de Progreso, Foto, Gavino Tseg, Rodolfo González Crespo nuevo director del Instituto Tecnológico de Progreso, Foto, Gavino Tseg, Progreso. Rodolfo González Crespo ya se encuentra en el Instituto Tecnológico de Progreso para tomar posesión como director. En estos momentos está en la sala de espera para que se haga el cambio con el director saliente, Irvin Castillo. También llegó personal de la Contraloría Estatal para la entrega-recepción.